Márdenes. La espada se quebró. La han vuelto a forjar. Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y como prometí en el vídeo anterior, aquí tenemos el análisis de Anduril, una de las espadas más famosas e icónicas del Señor de los Anillos. De la misma marca que Dardo y Mike Hatton. Es una maravilla. Ya os digo, mis espadas favoritas como el Dardo y Anduril. Y aquí os traigo el análisis de esta maravillosa pie. Aquí podemos ver el perfectificado, la autenticidad, lo que sí que no tenemos es la caja. Podemos ver, está fabricada en cuero, lo que es la empuñadura, no es polipiel. Los detalles dorados de la espada que ahora veremos son bañados en oro de 24 filates. Y el pomo y la guarda están bañados en plata antigua. Es una maravilla. Las runas, estas runitas de aquí, a ver si enfoca, dicen, Narsil es mi nombre, una espada legendaria. Telcar me hizo en inogro. Es una espada forjada en la primera edad. Más tarde, reforjada, tras la derrota de Sauron, Isildur le cortó el dedo y se quebró. Pero, como sabéis, fue forjada de nuevo para Aragorn, su heredero. Y estas runas de aquí que dicen, soy Andúril, que antes era Narsen, la espada de Elendil, que las huestes de Mordor me teman. Una cosa más o menos así. Podemos ver aquí el logotipo del Señor de los Anillos también. En este caso, UC1380, fabricada en Taiwán. Es una maravilla esta espada, como digo. Y nada, tampoco quiero extenderme en el análisis. De hecho, no me cabe en plano. Es impresionante. Ahora veremos dónde la cuelgo. Lo tengo en la pared, no lo he quitado. Y otra vez aquí vemos el certificado de Autenticidad. Y aquí la vemos colgada en su soporte, con el árbol blanco de Gondor y las siete estrellas. Curioso dato que estas estrellas son la constelación que vio despertar a los elfos en el mundo de Tolkien. Como se cuenta en el Sigmarillion. Y representan la casa de Elendil. Es una de las constelaciones más famosas de Tolkien y más importantes. Que como dato curioso, su equivalente en nuestro mundo real sería la osa mayor, que tiene siete estrellas. O el carro. Ese sería la constelación en la que también se basó o se inspiró para hacer la constelación de los elfos. Y el símbolo de Gondor con el árbol. Aquí vemos junto a Dardo. Y el mapa de la Tierra Media. Yo ya me despido. Hasta un próximo vídeo. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.